Yo me llamo Paulina Hernández, nos dijeron que era sospecha de COVID y lo trajimos ayer en la tarde. Cuando llegamos preguntamos y nos dijeron que había tres personas, pero como mi abuelo no se vale por sí solo, pues teníamos que entrar cargándolo, no tuvieron silla de ruedas tampoco para meterlo ahí. Entonces nos dijeron que nos esperáramos para que metiéramos el carro por detrás, para que fuera menos el pedazo cargar a mi abuelo. Y duramos como una media hora aquí afuera esperando y mi abuelo pues bien malo en el carro. Y ya después que pasamos, pues sí, entramos, mi esposo y yo, y nos dijo la enfermera pues que nos saliéramos, lo entramos cargando, entonces nos dijo que nos saliéramos y dijimos que mi abuelo no hablaba, no se movía él solo. Y nos dijo que por qué entonces lo traíamos así. La enfermera, ¿para qué lo traen así? O sea, regañándonos. Entonces pues ya se salió él y yo me quedé con mi abuelo y ya fue cuando el guardia le gritó a usted, ¿verdad mamá? No sabemos nada de mi abuelo. Desde ayer que lo dejamos, estuvimos aquí esta noche y nos dijeron que por teléfono, que toda la información era por teléfono, pero pues hasta ahorita no sabemos nada, ni nos han pedido nada. Me dice que ustedes además anduvieron batallando porque fueron a otro lado y no se lo recibieron. Sí, fuimos a la clínica uno y no lo aceptaron porque no era derechohabiente, que no tiene seguro y no lo aceptaron que se viniera a la clínica de la mujer. Y llegamos ahí y nos dijeron que no estaban atendiendo ahí, que era en el hospital general. Entonces ya de ahí lo trajimos para acá y pues ya aquí fue donde pasó eso, que lo internaron y me dijo la enfermera que tenía una neumonía bien fuerte. Lo trataron bien mal, o sea, la enfermera queriéndolo jalonear así, mi abuelo pues yo desvanecido y para ayudarme a levantarlo jaloneándolo así, le dije no, le quité la mano, le digo yo lo agarro sola. Y ya fue que yo lo cargué sola porque no permitieron que él me ayudara, que mi esposo me ayudara a nadie. Independientemente de la manera, lo que está pasando es muy cruel como nos tratan. No hay un control, dónde está el protocolo o protocolo para tratar a un adulto mayor de 92 años, casi 93, que viene casi inconsciente, que no se puede mantener en pie, que lo tuvimos que traer en brazos. En ningún lado hubo ningún trato especial para él, por la edad y por el grado de enfermedad, con la inconsciencia en el que él venía y lo tratan. Nos tienen una hora y media esperando ahí afuera para atenderlo en lo que pasaban todos los demás. El gobierno dijo que las personas mayores, adultos mayores, tenemos derechos. No encuentro yo la manera de que él se haya contaminado con esa enfermedad. Yo no de que mi casa esté llena de gente, de que todo el tiempo tenga gente en mi casa, o sea, no. Si no salíamos y guardamos las medidas, tengo mi cloro en el baño, mi agua con vinagre tomada, para el spray, para las manos, para los... Entonces uno trata como uno puede de mantenerse a salvo. Y a mí, el guardia de allí también, lo tratan a uno muy mal. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es el trato que nos dan. Aparte, Alma Graciela Pérez. Pérez, sí, soy hija de don Roberto Pérez.